José, Blasa, que acaba de colgar un vídeo en Youtube hablando de ti Tus promesas se quedaron siempre en na-na-na Na-na-na-na-na Mucha firma en el contrato y luego na-na-na Na-na-na-na-na No mientas más, soy mentiroso Que a mí no me vas a engañar Di la verdad, sotio piojoso Siempre me has querido enterrar a mí Siempre te di muchas razones para quererme desterrar Yo te escribí todos los guiones con los que llegaste a triunfar Y ahora tú mientes, tus labios mienten, tus ojos mienten No creo na-na-na-moda Tú siempre mientes, tú siempre mientes Tú siempre mientes, no creo na-na-na-moda Me firmaste condiciones, pero na-na-na Na-na-na-na-na-na Pagas extras vacaciones, pero na-na-na-na-na-na-na-na No mientas más, soy mentiroso Bien te aprovechaste de mí Y la verdad, zarra pastroso Todo el mérito es para ti Sí, sí, siempre has cobrao Todos los derechos Y no has querido repartir Tú te has zorrao Has tocado techo Y no ha habido nada pa' mí Y después de este sketch vamos a ver otro Pero hoy no Mañana Un poco de anís Ahí con algodón Oh, si se puso ¡Gracias! ¡Gracias!